Bajando a todo trapo Usando los semáforos, sonriendo al pasar Y echando a voces si te canta Saca el whisky y chelly para festejar Dale, no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar Como en una discoteca Saca el whisky y chelly para festejar Dale, no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar Como en una discoteca Llegamos con el chelly a las siete quizás Dispuestos a tener una fiesta Estábamos bailando ritmos de actualidad Contentos todos con su pareja De pronto se acabó el cubalingre y el ron La coca, la cerveza y el pinto Y todos canturriamos con nuestro bozarro Para que el chelly escuche mejor Saca el whisky y chelly para festejar Dale, no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar Como en una discoteca Saca el whisky y chelly para festejar Saca el whisky y chelly para festejar Dale, no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar Como en una discoteca Subiendo a poco rato por la libertador Causando en seguir la carana Cantábamos canciones de los Rolling Stones Los Beatles, los DJs y Santana Llegamos a un boliche y era nuestra intención Seguirla de garupa corrida Corrachos como cubas y empapados de acol Cantando a gritos esta canción Saca el whisky y chelly para festejar Dale, no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar Como en una discoteca Saca el whisky y chelly para festejar Dale, no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar Como en una discoteca Saca el whisky y chelly para festejar Dale, no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar Como en una discoteca Saca el whisky y chelly para festejar Dale, no seas amarrete Llévate el casete para ir a bailar Como en una discoteca Saca el whisky y chelly para festejar Dale, no seas amarrete Llévate el casete para festejar Llévate el casete para ir a bailar Como en un lado